Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná La canoa pescadora se deja llevar Murmullo palanquero y un lento batear Muri descalzo juega con arena nada más Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná Yo soy del agua la canción que se perdió en el barranca Por Entre Rianos, por paisano soñador De La Ribera soy el peor Del río hermano pescador Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor Ay, va nomás Valeria querida Que la miel de tu voz Llega a todo el litoral De aquí, de nuestra Patagonia querida Los gurises de la costa Los gurises de la costa, que lindos que son Venenitas despeinadas, sonrisas de sol Todo el día mojarriando su misma ilusión Puerto Sánchez es un paisaje donde el cielo azul bajó Los gurises de la costa, que lindos que son Yo soy del agua la canción que se prendió en el barranca Por Entre Rianos, por paisano soñador De La Ribera soy el peor Del río hermano pescador Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor Ay, no más Y en Puerto Sánchez con guitarra Soy cantor Gracias por invitarme a cantar esta canción